¡Suscríbete! Y empezamos en la primera parte conmigo Porque ya Valverde ya terminó de cenar Así que invitamos a nuestro DJ invitado, Carlitos Valverde ¡Valverde! ¿Cómo estás? ¡A los años! Mientras él va acomodando todo su arsenal Le va a terminar con un telito más A ver ¡Suscríbete! 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 ¡Ahorita empiezo con los saludos! ¡Ahorita, ahorita! ¡Suscríbete! 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 Gracias a trabajar. ¡Vivixiando! DJ Carlos Valverde. ¡Vivixiando! ¡Vamos con los saluditos! 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 ¡Saluditos para DJ Charlie! ¡Ah! ¡También los DJs están conectados! ¡Bien! ¡Ah! ¡Saluditos para Miguel! ¡Miguel CR! ¡Vamos con los saluditos! ¡Saluditos también para nuestro amigo Alan Castañeda! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido Alan! ¡Bienvenido Alan! ¡Bienvenido Alan Castañeda! 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 Saludos TV para Brian Saludos TV para Jair Ángel Y para todos nuestros amigos El Sagitario Claro Buenas maneras ¡Sube el volumen a tu celular! ¡Sube el volumen a la lacto! Y a cualquier equipo que tengas esa opción. Y podés compartir la transmisión aquí en vivo. ¡Sube el volumen a la lacto! Y estar muy pendiente de tus oídos. ¡Buena, Jimmy! ¡Sube el volumen a la lacto! Salido también para Willy Let's go Willy También para Axel Cruz DJ Chelo Ahí está DJ Chelo Zamba Muévelo Salido también para César Albujar Bienvenidos a César No lo sabes, comparte la transmisión Y con gusto Estamos ahí Chicas del mundo Encribiéndote con buena música Vamos a bailar Muévelo Salido de mi para Ricardo Reyes Salido también para José Daniel Y también para nuestro amigo Molotov Reategui Muévelo Saluda para mi compadre, mi hermano, mi socio Pero ese sí, mi ex cuñado Kiki Encamar Bienvenido, Kiki Chévere Zamba Muévelo Salido también para mi amigo David Jiménez Zamba Muévelo 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 Zamba Muévelo Saludito para Cristian Bic Para Cristian Bic Es parte de Ale Castañeda Muévelo Muévelo Salido también para Sandrita López Mi amiga Sandrita López Estamos compartiendo buena música En esta noche Noche de Domingo Hemos iniciado La primera parte de tu amigo Servidor Quien te habla Mirko Alexander Y ahorita estás escuchando a DJ Carlos Valverde En su performance Tribble House Con Back to Rock Poniéndolo mejor En nuestro repertorio Y en breve vamos a mezclar Dos, dos Dos, dos No sabes comparte la transmisión Y con gusto seguimos acompañándote Y en breve vamos a mezclar 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 Por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te cuesta nuestra emisión y también regalan? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, Valverde? Oh, es el cariño de Valverde, ¿eh? ¿También es dorada, negra? Oh, es el cariño de Valverde, ¿eh? 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 Comparte la transmisión Esta es Performance ElectroTribal House DJ Carlos Valverde DJ Mirko Alexander 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 Saludo también para mi amigo Axel Ferrer Back to Back DJ Carlos Valverde Edgar Arana ¡Fuera el gitar! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos a un Jaño galgo loso! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Última secuencia ¡Disfrútalo! ¡Disfrútalo! Para DJ Charly Para Miguel Para Alan Perea Para Joel Rodríguez Me han dicho que mande saludos rápido Por eso estoy diciendo rápido Mentira chicos, ya nos vamos La última secuencia Bocos por tío Y lo prometido es deuda Te prometimos un back to back Aquí nos tienes Desde las 9 Nos tienes compartiendo buena música Gracias por tu preferencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te vayas, Valverde! Y así se está despidiendo nuestro amigo DJ Carlitos Valverde Con sus dos temitas más Ay, te falta uno más Por favor, ponte los audífonos Te falta un tema más El agradecimiento a toda la gentita Que nos acompañó El agradecimiento también a uno de los grandes DJs De este género Electro Tribal House Nuestro performance DJ Carlos Valverde ¡No te vayas! 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 Seguimos Compartiendo Dos telitas más se viene Con eso terminamos Bueno, yo ahora termino Porque ya terminó Tarrito Malverde Nuevamente nos estarás escuchando Próximamente Performance El Externo Tribble House Back to Back De hoy domingo Primera edición En la transmisión virtual Gracias por Facebook Dos telitas más y nos vamos Bueno, yo la termino Claro, como yo la empecé Ahora la termino yo ¿Por qué eres así, Valverde? ¿Por qué? ¿Por qué? Do a defining groove and toy Taxo jazz and electronic toys Open your eyes and give a smile Stay around, don't fall behind Hey, 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 hey ¡Gracias! 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 ¡Utenita más, amigos míos! Y terminamos. Hoy, una buena noche. Un buen domingo, ¿eh? ¡Gracias! 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 Y con este... ¡Gracias! 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 ¡Qué buen domingo! ¡Gracias! ¡O sea, tú tienes derecho de volver a irte! Yo también me voy de la cabina Me voy también, claro También me voy Amigos, les dejé una mezcla Así que sigan todas No, mentira, mentira A ver, los últimos saludos Bien Está lindo para el DJ Frustrado, me dicen acá Para DJ César De parte de su hermano Su hermano Wilder Amigos El Tonight A ver, rápidamente los saluditos Los últimos saludos A ver, a ver, a ver Para Roxanita Para mi amiga María Para Lizzy No, Lizzy, ya se fue Valverde Valverde, Lizzy Quería que te quedes Un último saludo para nuestros amigos A ver, para Pablo Puchuri También para Alan Perea Infaltable Como todas las transmisiones También para George Goldman Gracias, brother Nos pasamos la hora Pero bueno Hay que dejar que termine el tema Te hemos presentado El Back to Back De este fin de semana Con nuestro amigo DJ Carlos Valverde Y tu amigo Servidor DJ Mirko Alexander Que también se va Gracias, amigos Gracias, amigas Esto fue un éxito Ya pronto Estaremos Nuevamente contigo Bueno Apagamos las luces ¿Qué podemos hacer? Ya no estamos yendo ¿Qué podemos hacer? Ya nos vamos Chau, chau Nos fuimos Gracias, ¿eh? Hasta la próxima